La palabra al asambleísta Henry Cocalón. Gracias señora vicepresidenta, señoras y señores legisladores. Saludo cual más el consenso que hemos llegado para la tramitación de este proyecto de ley cumpliendo las formidades legales así como la presencia de sus directivos y de sus promotores. Siempre hemos sostenido la importancia de la inversión privada como motor del desarrollo de un país. Tanto más cuando se da en la educación porque el aporte es infinitamente superior ya que la educación es el alma de la sociedad. La universidad es el mejor paso y el más seguro para llegar a la prosperidad para hacer realidad la igualdad de oportunidades y esa tan anhelada movilidad social. El 7 de noviembre se cumplieron tres años desde que los promotores presentaron el proyecto al Consejo de Educación Superior de la Universidad del Río. Son los mismos directivos de la Universidad Santa María de Guayaquil que durante 20 años tuvieron un trabajo positivo positivo a favor de la juventud guayaquileña pero que fueron víctimas de una ley estatista e intervencionista que en vez de apoyar a la educación privada la asfixió y la acorraló. Para colmo, esta ley en manos de algunos dogmáticos al aplicarla hasta el filo conllevó lastimosamente que al ser un campus extranjero que funcionaba en el país tuviera la intención de cerrar. Eso sí, con el firme compromiso de graduar hasta el último de sus estudiantes. Ahora la Universidad del Río que tiene como componente y promotora a la Universidad Católica de Valparaíso que es una institución muy reconocida en América Latina y es un paso que va a marcar muchísimas señales porque es la primera universidad que va a ser aprobada con la ley de educación superior reformada por este Parlamento ecuatoriano y en el caso de la Universidad del Río con una oferta académica mucho más amplia que su antecesora. El prestigio que le va a dar la Universidad a Guayaquil y al Ecuador será invalorable. Nuestros jóvenes merecen acceso, oferta y calidad en cuanto a la educación que reciben y nosotros tenemos la obligación como Estado de otorgársela por ser un derecho fundamental. Ampliar la oferta educativa en momentos de innegable crisis siempre será positivo. Nunca más ni leyes ni burócratas enemigos del progreso y la educación privada. Eso sí, el apoyo a quienes se comprometen con proyectos serios y de categoría a ayudar en la formación de nuestros jóvenes. Señoras y señores.